De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El corazón se cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo ¿Quién se preocupó por ti? Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídale uno De tantos que yo le di Obelico mío Si algún día hicieras un beso Un abrazo de mí Parte, ya no me encuentres aquí Pídale uno a tu madrecita De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Y evita topar con piedras Con las que yo trompecé Cuando extrañé a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que di a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo ¿Quién se preocupó por ti? Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídale uno De tantos que yo le di Y ya no me encuentre aquí Y ya no me encuentre aquí Y ya no me encuentre aquí Y ya no me encuentré aquí La temvas por aquí La temvas por la falta Y ya no me encuentre aquí Y ya no me encuentre aquí